Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo como pez en el agua, que consiste en escapar en la moto de agua sin recibir daños. Este trofeo se puede conseguir al final del juego, justo después de derrotar al boss final, y en ese momento tendremos que escapar de la isla con una moto de agua y tendremos que sortear una serie de obstáculos que van apareciendo. Ahora en un instante, cuando pase esta escena, veréis que abajo a la derecha, una vez que ya empecemos el recorrido, aquí ahora va a aparecer, abajo a la derecha tenemos una barra de vida, básicamente si sufrimos algún daño, esta barra va a bajar. El trofeo realmente es muy sencillo, no es nada difícil este trayecto, porque esquivar todos los obstáculos, o sea, tampoco hay demasiados, básicamente. Aunque veáis que arriba hay un contador, que ahora marca 1 minuto 42 segundos, disponemos de tiempo de sobras para llegar al final de esta sección, ya lo vais a ver, que cuando llegue al final me sobra bastante tiempo, por lo tanto no hace falta ni acelerar la moto de agua. Ya veis que nos pone las indicaciones de acelerar con R2, si no aceleramos, pues obviamente iremos más lentos, pero aunque vayamos más lentos sin acelerar, nos dará tiempo igual de llegar al final de este trayecto. Eso sí, si estáis jugando en dificultad, por ejemplo, profesional, el tiempo que tenéis es más limitado, ¿vale? O sea que aconsejo no intentar sacar, bueno, lo podéis intentar sacar en esa dificultad, este trofeo, pero lo más fácil será en hacerlo en cualquier otra dificultad. Bueno, finalmente hay que decir que en el caso de que recibáis cualquier daño, podéis cargar el, o sea, pausáis el juego, cargáis el último punto de control y se acabó. También veréis que hay veces que os rozáis con paredes o con alguna roca o con algún obstáculo y no baja la barra de vida, o sea que mientras que no baje la barra no os preocupéis porque vais bien. Pues bueno chicos, os dejo ya con el resto del trayecto, ya veis que me falta un minuto aún del contador y ya estoy llegando al final, ahí se ve al final con esa luz, o sea que tiempo de sobras. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!